Campeón del primer nivel de la escuela Dr. Carlos Fernández Gordoñez, José Fernando Chávez. La matemática más es feliz. Me eriza la piel porque la verdad que es un orgullo transmitirle a los chicos las ganas y el deseo de aprender y que desarrollen al máximo sus potencialidades. Y no, en realidad no es tan fácil. Me tomo mi tiempo para pensarlo. Viendo los datos que me dan y viendo la relación que hay. Y primero yo digo como una forma de resolver y le enseño a ver si se puede hacerlo. Y si no, buscamos otra forma para resolver el problema. Entre los dos, resolvemos el problema con mis años. De chiquito jugaba con los números, así que siempre fue aplicado. Yo me siento feliz, siempre trato de verlo con lo que puedo. Como mamá.